Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Gana unos AirPods Pro gracias a Vivi Tech. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este video? ¿Vas a comentar qué parte de la entrevista o de bloque es el que más te gustó y el que más comentarios deje? Pues en 15 días sacamos el ganador. Así que tienes que estar suscrito, dar like y recuerda comentar en todos los videos de Jessica en punto qué te parecen. Y esto, nuevecito de paquete, es tuyo. ¡Eso! Revisamos con más de Jessica en punto por la bacana 105.7. Y ha llegado una persona culta. Bastante. Inteligente. Que es digna de admiración, pero además de eso, una persona muy querida por mí y por todo el elenco también. Y además de eso, ha dado muchos cambios en su vida y ha resurgido como el ave fénix. Y ha pasado por muchos momentos. No nada más de salud, momentos personales, controversias se te han pegado también. Y estás aquí para contarnos todo lo que viene nuevo en tu vida, en tu carrera, con todo. ¿Micha? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Micha! Tenía mucho tiempo que te programé y no habías venido. Es verdad. Siento mi amiga. No, pero todo el tiempo indicado. Acuérdate que íbamos a hacer un cintabu y tú me dijiste que te ibas a hacer una vaina estética, ¿se te olvidó? Ah, sí. Descarado. Es verdad que yo paso ahora seis meses recuperándome una cirugía y doy tres meses de controversia. Tres de controversia, así de cirugía. Te mantienes vigente. Para no soltar, tú sabes, la cotubre. ¡El sabor! Y que todo está bonificado, ¿eh? Tranquilo. Es una agenda. En este programa somos fans de las cirugías. Estamos todos aptos ya. ¿Cuáles son los procedimientos que tú te has hecho? Me he hecho bypass gástrico, abdominoplastía, brachioplastía, que son las... La cirugía de los brazos y axilas y surcos. Te las he hecho. Me las he hecho. ¿Cuáles faltan? Ahora falta... De faltar faltan... Cuente, cuente. Todavía no acaban. Quiero hacerme, quiero hacerme mí. Cuéntanos cuál ya está paga, la que ya tú vienes con esa. Bueno, viene toracoplastía, ginecomastía, como tomito en reversa y lifting de muslos. Ok. Pero con las que te has hecho, ¿te sientes bien? Claro, me siento bien. ¿Han valido la pena? Sí, han valido la pena. Al principio uno dice, ma, nunca voy a molestar con esto, a ver con esto, pero después que tú te bebes, ya diva y fabulosa. Ya, te gusta. Oye, que dure el proceso de recuperación. Sí, pero tú sabes que he escuchado de casos de personas que cuando comienzan a operarse se vuelven adictos, o sea, que no pueden dejar... ¿Tú sientes como que ahora sientes como una pequeña adicción a las cirugías? No siento una adicción a la cirugía, pero sí sé cuáles son las que necesito para llegar donde quiero llegar. ¿Y cuál es la cirugía que ya te has hecho la más dolorosa? La más dolorosa, los brazos. Sí, fue cortar piel. Sí, fue cortar piel. Fue brachioplastía, se llama. Es la cirugía más dolorosa que he tenido. ¿Y el tiempo de recuperación que te llevó? Como cuatro meses. Para tú poder hacer tu vida normal. Para hacer mi vida normal. ¿Los brazos? Los brazos. ¿Y por qué tanto? Fue cortar piel. Porque es como son los brazos y es lo que tú utilizas para moverte. ¿Qué hace? Es muy difícil. Igual, se me abrieron y tuvieron que volver a cerrarme. Uy, mira, ¿sabes que hay una teoría de que las personas que se hacen bariátricas tienden a separarse de su pareja porque se empoderan por lo que sea? ¿Tú entiendes que es verdad? A mí me dejaron antes. ¿Cómo? Pero antes de entrar al quirófano. Pero por tu decisión de querer hacer de la bariátrica, porque hay gente que le gustan, por ejemplo, como tú eres. O sea, te dicen, oye, no, no cambies. Hay gente que le gustan los gorditos. Ajá, que le gustan los gorditos. O sea, que dicen, oye, no te hagas nada, que tú me gustas así. O sea, fue por eso, por tú tomar la decisión. No, 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 me votaron por gordo fue. Ah. Sí. Pero ya era la recta final, mi amor, ya te ibas a cambiar. No, lo que pasa es que todavía yo no había comenzado. Eso fue lo que me motivó a comenzar a hacer el cambio. O sea, tú hoy en día haces todo esto por esa persona que te dejó. No, no, hago eso por la persona que me dejó, pero sí fue lo que me motivó a iniciar. Como que dio el click. Exacto. O sea, que tú te sentías bien gordito. Me sentía bien, pero aprecio y sé que es la mejor decisión fue cambiar. Por tu salud, claro. Por mi salud, creo. Y por otras cosas más. No, claro, no. La verdad. Después, tú no estás flaco, cambian las cosas. ¿Te afectó, si o honesto? Tú sabes que yo picaba más siendo gordo. ¿Qué? Había más morbo, ¿no? Sí, me tiraba más tigres siendo gordo. ¿En serio? Mira, pero yo estoy cansado de decirle a Jessica, está loca, pero hacemos una variática. Que no me la voy a hacer. Es verdad, uno pica. Mira, esto chichas, al dominicano solamente le gusta la raza, su masa. No le gusta sabana y dice, ¿qué es seco? ¿Qué es eso? Dice, como Carla, no, esos son para gente chava. Esa hueso. Tú sabes que eso me impacta mucho porque mira cómo una opinión que te hace dejar saber tu pareja cambia tu perspectiva, te motiva a hacer un cambio tan drástico en tu vida porque es un cambio. Un cambio muy grande. Pero yo lo que no entiendo es, ¿cuánto ustedes tienen de amores? Dos años. ¿Y por él se metió contigo siendo gordo? Sí, pero ya fue como para de quitarse, dijo eso. No, vamos a ser listo. Tú estabas pasado del IBEX y no le bajabas, Micha. Y le doy las gracias. Quizás fue una justificación también. Gracias por agotarme, mi amor. Mira algo, y vamos a sincerizarnos. Sí. Yo llegué a preocuparme por tu salud. Inclusive, había videos donde yo te veía, que te vi una vez en, creo que en un mall, y la gordura te estaba afectando hasta la vista, porque eso pasa. Para tú ver, tú te tenías que poner el celular así. Sí. Tú no eres ni cerca a la Micha de hace dos años. No. O sea, que tú pudieras estar muerto. Gracias a Dios, lo que sea que te pasó, te salvó de un infarto, de una diabetes grave, te salvó de muchísimas cosas. ¿Tú tienes ahora mismo alguna condición de salud o estás perfecto? Sí, tengo una condición de salud. ¿Qué tienes? Me he vuelto más cuero. ¡Ah! ¡Aleluya, Micha! ¡Tiene masilla, Micha! ¡Esa condición anda! ¡Anda mucho! Quiero una cuero linda de 200 miligramos. Si encuentras la patilla, avísamos que nos está por una amiga mía. Sí, porque aquí hay personas, aquí hay personas que también padecen de eso. Micha, mira. Sí, yo creo que sí, a bebé. Aquí, a bebé, aquí hay dos. ¡Todo, amore, todo! ¡Todo! Micha, mira, ata yo. Micha, mira, mira, tú tienes mucho tiempo en las redes. O sea, para el que quizás no sepa. Y yo he visto algunas cosas de Micha, y Micha siempre ha mostrado una vida ostentosa. Muchas bebidas caras. Siempre andaba con amigos malditos. ¡Camoé! Yo siempre tenía esta curiosidad, Micha, ¿qué tú te dedicas? Tú trabajas en un corset, te vendes jabón. ¿Qué es lo que tú vas a hacer, amigo, para tú darte esa vida que tú te das? Bueno. Para yo hacerlo también. Principalmente, principalmente saber administrarse. Si tú te sabes administrar el presupuesto que tú tienes, te va a dar para todo lo que tú escuchas. Espérate, 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 Micha. Que la salida tuya, eso no cuesta administrarse. Ahora, no, ahora. Tus salidas saben que son de 300 mil pesos para allá y así. Ahora, déjame decirte algo. Déjame decirte algo. En la vida he aprendido que el dinero no es lo más importante. Lo que tú puedes hacer con un millón, yo lo hago sin nada. Sí, pero te manejaste. Siendo perro y teniendo amigas paulosas. En base a relaciones, te refieres. Exacto, en base a relaciones, claro. Buenas relaciones que te llevan a buenos lugares. No, 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 que me llevan no, porque yo siempre salgo, siempre salgo con mi dinero yo. Si se da que paguen, yo no soy. Ah, me regreso con mi dinero. Ay, serio. Yo soy una víctima. Yo soy una víctima de él. Pero yo siempre salgo con, si por ejemplo, si yo quiero beber champaña, yo salgo con lo de beber mi champaña. Ahora, que lleguen, son otra cosa. Que arman, de verdad. Y uno llega feliz a su casa con el dinero. Mira, claro. Yo respeto mucho a tu padre, respeto mucho a tu hermana, que pudimos compartir. Fuimos a donar útiles escolares en un monteo. Después de eso, la micha sola fue también a repartir útiles escolares, a devolverlo un poquito a la comunidad. ¿Cómo te llevas con tu familia y qué te motiva a donar a los niños, a hacer esas gestiones tan lindas que tú haces? Bueno, yo vengo de una familia de escasos recursos y vengo de un sector vulnerable de República Dominicana. Y me gusta ir allí para mirar de dónde he salido, de las oportunidades que me ha dado la vida. Igual, cada vez que hago un cueraje, yo mismo así, ¡tán! Y pico de una vez digo, esto es para una gente que lo necesita. O sea, normalmente no... O sea, siempre en algunas ocasiones sí lo publico, pero normalmente siempre vivo ayudando a un montón de personas que no tengo que publicarlo, pero de vez en cuando uno deja caer sus cositas en las redes sociales. Mira, mi amor bello, la verdad. ¿Por qué tantos improperios y ese episodio tan feo en directo al show? ¿Fue montado? ¿Fue real? ¿Qué pasó? Mira, fue real, no fue montado. Pero ya Wilson Swett tenía mucho tiempo invitándome y yo le rechazaba las invitaciones. A él insistir tanto, yo fui a darle lo que él quería. Ok. Y por eso no fue nada montado. Pero y dentro de la misma línea, tú hablaste de que los comunicadores de hoy en día no están preparados para acabar. ¿Qué entiendes tú que es necesario para tener licencia dentro de la farándula? No, porque no para acabar, sino que todos sabemos que esto depende de números, depende de lo que produzca YouTube, de la persona que escuchen y ahora mismo nosotros tenemos una masa de jóvenes que no le gusta sentarse en YouTube o en la radio a escuchar temas que verdaderamente sumen a su vida, sino temas de farándula, de Chime, que Tecachi, que Yailín, que me tienen harto todo el mundo. Y entonces los dueños de plataforma han incursionado en contratar personas que le generen ese morbo a la población. Por eso el 99% de los programas de República Dominicana se basan en eso y ha disminuido los programas educativos para la población que sí viene creciendo, para los jóvenes que sí vienen creciendo. Ok, esto que nosotros hacemos sí es necesario porque nos entretiene, pero ha acumulado, ha absorbido todo el espacio de educación que necesitan los jóvenes de la República Dominicana. Y no entiendes que te contradices un poco al decir esto, de que ya la gente no consume contenido de valor, pero también dices que te desapareces un tiempo, vuelves, haces controversia y vuelves y te desapareces. Sí, pero ese soy yo, ya yo soy grande, ya yo no estoy para educar los hijos de los demás. Ahora, lo que sí deben de encargarse de eso son los dueños de emisora que son cultos según y quieren que la sociedad delante de los medios de comunicación vaya por un buen camino, pero tienen en su edificio de programa 20 programas de farándula y uno que le vuelva Lo que pasa es que no tiene que ver con los dueños de emisora nada más, tiene que ver con el público. Te explico, Jessica, en punto, muy diferente a Cinta U y me arriesgo a decir, y están los números, yo hice un Cinta U hace cinco días y va rumbo a los 400 mil, 300 mil que fue el tuyo con tu expareja, el último va rumbo a ciento y pico en horas, porque es un contenido plebe y picante. Ahora, yo vengo aquí y hablo de la teoría conspirativa que tienen de Yada y Will Smith y nadie lo consume. Entonces, cuando tú le das al público contenido de calidad, Misha, no lo consumen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no lo consumen, no te colocan. No genera. Entonces, el dueño de la emisora, no, no, no justifico, te hablo porque lo vivo. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que tú tienes que trabajar tanto para conseguir en uso y hacer cosas que viene la puta doble moral. Porque entonces el mismo dueño de emisora te dice, me encanta tu programa, pero quiero dinero, niña. Claro, y por eso lo dije desde el inicio. Al esto es lo que da el resultado, lo que da el resultado, se ha convertido todo en lo mismo. En un circo. O sea, en... Si tú sabías que Wilson quería eso, una persona tan inteligente como tú, sabiendo que iban a estar todos el elenco que él tiene, ¿para qué vas? Bueno, tenía algo pendiente con una chica de allí. ¿Quién? Con Amelia. ¿Por qué? Porque trabajábamos junto en Sin Filtro y ella me hizo una humillación. ¿Cuándo? ¿De qué tipo? Cuando estábamos trabajando en Sin Filtro. ¿Hubo manoteo? ¿Qué ella te dijo? No, no hubo manoteo. ¿Cómo fue? Pero me dijo un sinnúmero de cosas. Igual la motivaron a ella a hablar con la producción del programa en ese entonces, que me acuerdo que yo estaba en la tarde y me fui a trabajar con ustedes a los foques de la noche. Y pues, ella pidió que se me sacara del programa. Entonces, como, ya lo tenía ahí guardado. Fui, me senté ahí y lo dejé caer. ¿Por qué me jura? ¿Quién soy yo para obstruir mi veneno? Yo no soy para obstruir mi venenadio, para obstruir mi veneno. Yo lo tengo ahí y lo tiro. Fuera. ¿Y te ves trabajando en algún programa de farándula? No, porque voy a sacar música. ¿Qué? ¿Qué tipo? ¿De qué tipo? Voy a sacar música en enero. ¿De qué tipo? ¿Qué enero? Le puedo poner un pedacito. Claro que sí. ¿A favor? Pero no dice una mala palabra ni nada de verdad. No, no, no dice una mala palabra. Ok, ok, qué bueno, qué bueno. Mira, y ese cambio tan drástico de farándula, de ese picón, de influencer, de ser como tú eres, tan fashionista y eso, a cantante. Mira, lo que pasa es que yo como que, en verdad lo que dijo Amelia, sí, yo estoy como medio loco, en verdad. Entonces yo hoy me levanto que quiero ser modelo y le doy, me levanto que quiero ser artista y le doy. Y el día que me levante por ser el portero de mi edificio, voy y me instalo abajo en la recesión y me pongo como portero. Porque imagínate. ¿Tú sabes de qué vivirla? La persona como a él llega lejos, porque él se ve que no tiene miedo a intentar cosas nuevas. Le voy a poner un pedacito, solo un pedacito del demo de la canción que va a salir en el Dale, quiero escuchar. Señores Primicia, la canción de Misha. Espero contar con todos. Claro, claro. Sí, yo tú se lo sabes. ¿Qué? ¿Qué? Pero Maluma. Pero no sé si tú andas solo, yo también quiero bailar contigo, la noche entera y veía que al no. Muchas gracias y te empundo, bendiciones. Internacional. Sigue rompiendo, sigue siendo una persona maravillosa. Tú sabes que tú eres duro, usted no necesita pelear para sonar. Ay, no, no necesito pelear, pero de vez en cuando hay que sacar sus espuelas. No, y ahora en la música. Para que se acuerden. No, pero. Yo entiendo que eso también lo tenía ahí. Tú sabes que a mí me gustaría que tú hicieras las pasas con Amelia. Ay, claro, yo la puedo hacer. Mándale un mensaje bonito a Amelia aquí. Yo no tengo ningún problema con Amelia. Mira, Amelia, mira, me siento de verdad orgulloso de lo que Amelia, a pesar de todos los comentarios, porque ustedes que están detrás de la pantalla no saben lo que significa vivir, con que hablen de ti y opinen de ti todos los días de tu vida. Ustedes no saben eso, todavía más se disfrutan, no está en la cámara, se disfrutan, se disfrutan lo que pasa allá atrás. Pero de este lado es una presión muy grande y me siento contento por Amelia porque ha sabido sobrellevar y sobrevivir en este medio tan, tan difícil. Porque ha sido una muchacha que ha escalado, la veo diferente. Otra Amelia en otros tiempos me hubiese entrado, me hubiese dado una golpeada, por eso lo hice, por eso también. Busqué las palabras así como raritas para que ya no la entendiera y no me diera mi galleta. Entonces, Amelia, eres un ser humano grande que ha sabido sobresalir en un medio difícil y me alegro de que estés aprendiendo de que seas una persona diferente y no tengo nada en contra de ti. Esto es espectáculo, esto es sonido y espero que llegues y logres todos tus sueños y objetivos. Me tienes a mí aquí como apoyo, te puedo apoyar también y paz es para ti y para toda tu familia y todo el que esté a tu lado, que me tenga odio, paz también. ¿Quién más estaba ese día de la discusión? A Sandra, creo. Sandra, la pitoniza, pero la pitoniza es mala, a esa no se le pide perdón. Es mala la pitoniza. Y Sandra, si tú no te metes con ella, tú puedes meter con ella, con el marido de ella que no te puedes meter. No, porque te tiene una brujería que te lleva el villano. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comenta para que ganes fabulosos premios. ¿Puede ser una cita conmigo? La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.